Me como 10 raperos pa' desayunar Me duran poco, siempre quiero más Me como 100 raperos para merendar A mí pues esos raperos no me llenan na' Fuck that, lo hacen pero todo mal Me dicen que es lo mismo pero ya nada es igual Bandillas en la calle, hablado en jorro Pasan montañas viendo blaos que lucen como un gorro Yo, Sly Kid, Jabulani Escupo formas en papel como origami Yo soy rico en el piri y estoy pasando sabi Me la suda Dubai, me la suda Abu Dhabi Ey mami, hoy nos vamos a reír O bailan esos tíos o los mando a dormir La que sí, Carmelo pone el fucking beat Parece Nueva York pero estamos aquí Para, para, cara a cara Porque todo lo que digas por detrás no nos importa nada Un barro más puro de toda la ciudad Podría ser mentira pero es la verdad No pain, planes, cortez, break, runners Hoy somos dioses terrenales Pa' mis chavalas y chavales No pain, planes, cortez, break, runners Ah, hoy somos dioses terrenales Pa' mis chavalas y chavales Si hablamos de barras, number one Hasta la muerte desde las raíces Coge lo que pilles y vete corriendo Ya que todo va deprisa y el mundo está ardiendo Snows de mierda, no puedo veros Hablan mucho y no hacen nada, parecen raperos No pain, planes, cortez, break, runners Ah, hoy somos dioses terrenales Pa' mis chavalas y chavales Eh, no pain, planes, cortez, break, runners Ah, hoy somos dioses terrenales Pa' mis chavalas y chavales